Hola y bienvenidos fans de Revegames, soy Leviator y estamos aquí en Little Nightmares Para comenzar y en principio, y si todo sale bien, terminar esta partida en un solo vídeo Para meterlo en el mejor grupo de vídeos que hay, en la mejor lista de pre-reproducción Que es juegos en un vídeo Vamos a pasar a unos Little Nightmares, uno de estos juegos que tengo pendientes Pero nunca encontraba el momento, así que en cuanto lo he visto baratillo las últimas navidades 5 euritos y para dentro, tiene todos los DLCs así que también me los jugaré Pero bueno, en principio me lo voy a hacer de una sentada, como el Limbo, como el Edding Finch Estas cosas, Edding Finch, no, Ethan Carter, no, Ethan Carter tampoco me lo he jugado Sí, Edding Finch, es verdad, Ethan Carter no lo he jugado, también es un Walking Simulator Me gustan los Walking Simulator Y me gustan los Walking Simulator, los juegos que son así de... Estas mierdas, pero bueno, vamos a darle a tope a Little Nightmares Pequeñas pesadillas, juego que salió hace un tiempo bastante largo 2016, 2017, no lo sé Y que va sobre la famosa niña A la que le quieren hacer cosas malas Siempre me he mantenido alejado de los vídeos, o sea que sé poco Sé algo de una reina o algo así Pero nada más Intentaré deducir la historia por mí mismo, como estas mierdas Y luego tal terminaré un vídeo en YouTube Vale Pues empezamos, somos esta niña, es una niña creo ¡Ay, tiene una linterna! ¡Ah, tiene una! ¡Es un mechero! Vale, hemos venido a una maleta Los han traído en una maleta ¡Qué guay! Está hecha la luz Estoy empezando a tener frío en las piernas Como ella no lleva nada más que el chubasquero ¡Hoguera! ¡Hoguera encendida! A ver, ¿te voy a cogerlo o algo? Con él nos agachamos Ah, vale, con el gatillo Con el gatillo cogemos Ah, vale, y con el otro gatillo nos agachamos Vale Bueno, estamos en un barco Eso es lo Lo primero El sonido del agua en el En el chubasquero Voy a morir muchas veces Y me van a alcantarillar todas las veces que haga falta Pero bueno De esto va el juego, ¿no? De pasarlo mal Aún no estamos en el barco Mejor no Con ahí tenía la edición coleccionista de este juego Y me mola un huevo Viene con la... ¿Puedo cogerlo? No, no puedo Ah, sí, sí que puedo Parece que no llevo Es algo ahí ¿Qué es esto? Es una muñeca Me la puedo llevar Parecía la mujer del principio, ¿no? La que ha salido Parece que te puedes agarrar a todo Pero no puedes levantar todo A ver Sí que suena El sonido del... El asiento No puedes mover casi nada Se corre más si saltas Los espirrones saltan seguro No sé si hay coleccionables No sé si hay nada Ay, mira la zapatilla Me puedo llevar lo que sea Mientras no esté... Ah, oh, bien No he visto Yo he mirado la zapatilla Y no he visto a este... A este buen señor Que ha tenido a bien De... Perdón ¿Cómo lo ha hecho? Porque está la silla... No lo he visto, te lo juro Está la silla derecha ¿Cómo... ¿Cómo lo ha hecho? Qué forma más rara de... De colgarse, ¿no? O sea... Está la silla derecha Ha pegado un salto Y se ha anudado No te voy a acordar De encender la luz ¿Me puedo meter en el váter? No Ah, está bien Porque está lleno de porquería Uh Zapatos Mucho zapato de momento, ¿eh? Mucho zapatito ¿Primera muerte? Nah Así me lo paso sin morir, va Le he girado un poco Pero... Oh Damn it Oh, no, no, no No me toquéis ¿Me llego? Así Sí Sí Hay más babosas ahí Esas no han caído Hay una pared aquí La cuarta pared es... Oh, oh La cuarta pared es real ¿Puedo subir? Juli ¿Tiene nombre la niña esta? Hostia, puta Es un gnomo mal Oh ¿Me he muerto? Ah, no Oh, oh No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, gracias No, gracias No, no me interesa No estoy en ello No, 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 no Quiero, quiero, quiero Ah, qué asco Ah, qué asco No me toquéis Ah, no Ah Vale, vale, vale Uf Todo está hecho para... Eh, esto será el checkpoint seguramente Sí, porque se guarda Bueno, checkpoint Pero si me matan en la sala de las... No, me imaginaría que sería como limbo, ¿no? Ah Jolín Los gnomos de jardín El problema de jugar estas cosas ahora es que no hay chiste Que, o sea, no puedo hacer ningún chiste que ningún youtuber haya hecho ya Ah, no ha sonado ¡Oh, sí! ¡Qué bueno! Ha sonado Qué mimo tiene este juego Qué detallito A ver, por aquí a la derecha Quiero que se... Quiero creer Quiero creer que se oye todo bien Que está todo correcto No lo he... Comprobado Pero vamos a suponer Que OBS no me la va a liar y todo va bien Verás ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, es de día! Tengo que hacerlo más Mejor puedo saltar ahora Sí Tiene que haber alguna manera de correr Ah, vale Con este botón corremos Vale Ya te lo hice ¡Ah! Qué bien que me lo ha dicho No, ábrete ¡Ay, un gnomo! ¿Tiene gnomos esto? Creo que mi padre es un gnomo El año que viene tendremos otro anuncio del corte inglés Y pasarlo de siempre Que diremos Este anuncio me suena ¿Es el mismo año pasado? No Solo han cambiado el lore ¡Oh, oh, oh! No, no, no Toma ¿Quién ha venido por aquí? Antes que tú El ITNRM2 es cooperativo Lo mejor me lo hago con Corei Puede ser Uy, no A ver Y se espera un momentito Uy, espérate La sincronización vertical A ver Eh... Sí Dale ahí ¿Se ha cambiado? Sí Es que si no se veía el... Y se sigue viendo, ¿no? Como la cosa está rota en medio Uh Quería cerrarla porque había visto algo aquí Esto será para apagar el... Oh, 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 oh Alguien lo ha tirado, ¿eh? Alguien ha tirado el papel higiénico Vale, me imagino Oh, oh Vale Me imagino que es lo que hay que hacer Ahí ¿Cuántos cubos de estos pesarello? También he hecho a la física, ¿eh? Jolín Es que he puesto este también Vale, ahí Ahí No logro poner más cubos No Ay, jolín No logro apuntar hacia donde es No Ahí ¿Dos cubos irá bien? No, no va a ir bien Ahora me falta más Ah, no, pues mira Dos va bien ¿Esto para qué? Caja de música Uh No la he roto, ¿no? Esto es para algo ¿Para qué me he venido yo aquí? Estos son letrinas, ¿no? No sé No sé, pero si está el camino este será porque hay que volver Ojalá había que apagar la luz Vamos a verlo Comprobemos Habría que dormir al bebé A lo mejor Porque la puerta se mueve Ah, porque estamos en un barco, ¿verdad? Hay que correr, entonces ¿En la caja de música para nada, entonces? No Vale, entonces vamos a volver a apagar la luz Y vamos corriendo Hay que atravesar las dos puertas corriendo Imagino Corre, niña Corre, regulín, también te digo Vale No había ni bebés Ni nada aquí Esta se abre Me tiene un pestillo El pestillo ha echado Speedrunner Es un ojo Vale Esperemos Vamos a pegar el siguiente ciclo Hay más niños Hechos ceniza 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 Piedra Lo que sea No somos los primeros No sé si hay coleccionables Desde luego no puedes hacer Perderte Solo es hacia la Uh Es ahí Hay un avión de papel Ah, no Es aquí Ah, no Esto es simplemente la No, no llegas Ni de coña No parece que pueda arrastrar ninguna caja Tampoco, eh Hacia allá Hacia allá Si me voy hacia las puertas Del ojo Una salida por aquí o algo Sí No Ah, no Además me ha visto Wow Vale Me ha visto Pero No, no Tampoco ha hecho mucho No puedo agarrar nada aquí Algo tiene el ojo Algo tiene el ojo No Me muero Oh, primera muerte Me petrifique Se ha petrificado hasta el Está Hasta la ¡Ay! Se queda Dormida Se queda No se ha Guardado entonces Donde la luz Va un poco como quiere entonces Vale, a ver ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer algo con estas cajas Pero Tampoco sé yo A ver No Hay una especie de caja de fusibles Pero No parece Oh Oh Espera Perdón, 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 perdón Hmm Parece que tiene que ser con las cajas Estas Pero no sé cómo Aquí me ve Aquí no me ve Ahí sí me ha visto antes Pero En esta parte no Pero tampoco hay nada Está cerrada ¿Puedo subir? No Hmm No hay mucho que pueda hacer No puedo coger a los niños Petrificados Puedo llegar hasta la luz Pero nada más ¿Puedo tirar? ¿Puedo empujar el farol? No El farol está Ah, vale Vale, vale Ya está Ya está Ya está No lo había visto Es verdad Vale, imagino que ahora puedo Sí Pero puedo romperlo Esto ¿Cómo va? ¿Lo quemo? No puedo agarrar tampoco A ver Lo han modelado Tiene que tener algún tipo de algo Pero ¡Oh, no! ¡Hala! Me escoñé Me he caído De gracia ¿Son los camarotes esto? Iba a decir Ojalá un juego de estos Pero bonito Y luego me acuerdo Luego me he olvidado del rhyme Y todos estos juegos Que existen Son bonitos Esto lo digo para Olvidar el hecho De que acabo de volver a morir Vale ya Vale ya Señoras y señores Por favor De la mierda Está en Instagram Que te dice Que algo eres Por favor Ya basta Se acabó ¿Ya podéis parar ya? Podéis parar Para cuando se suba este vídeo Esto ya no No pasará Porque estas cosas Vienen por Por semana Uno o dos Pero Pero basta ya Basta Para Es una tontería No vale para nada A nadie le hace gracia A nadie le hace gracia A la gente que Que ve tu story Y dice Ja ja Que gracia Mentira No le he hecho gracia No le ha hecho ninguna gracia No le hace gracia a nadie Y lo digo por ti Josema Porque Eres un pesado Con todo Todo lo que sea Algo nuevo Pesado Pesado Cansino Borrico Bueno Como de momento No podemos tirar esto Vamos simplemente A Seguir Para adelante Hay números De habitación Uh Mira podemos ir por ahí Oh Hay mucho olore Mira otra estatua de estas Hay mucho olore Con el ojo Y con la La puedo tirar No voy a tirar Con la señora esta Oh Hay que romperlas Hay que romperlas No da asco esto Mi mano es aquí también La habitación Bueno No se De momento Sabemos Ojo Y la Señora esta Que me Me he encontrado La primera Estatura No la he roto No la No sabía Que tenía que romperla Pues a la primera Que hemos visto No la he roto Parece que puedo ir Por abajo O puedo seguir Por aquí Oh Dame Oh Hay niños Oh Fuck ¿Está metiendo la mano Debajo de la cama Ah no Está pasando por detrás Su Papa Qué miedo Que no empieza a llorar Uno de estos Ahora Ah por aquí Siempre se me olvida Que por aquí Puedes subir Entonces lo de la parte De atrás Lo del avión de papel Sería un coleccionable A lo mejor Sí Seguramente Quiero ir Quiero hacer lo del avión de papel Juli no he matado Quiero ir a hacer lo del avión Supongo que se va tirando Una de las cajas ¿Estará por aquí Dando vueltas El tío este? ¿O se habrá ido? Pede se ha ido ¿Está aquí ahora o? ¿Dónde estoy? ¿What? Soy Álvaro y ves Soy invisible ahora Está este hombre por aquí Así que Ojo Cuidado ¿Habrá ido a la habitación? No creo No 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 está en la habitación Pero Esto A nivel de perspectiva Esto está mal Esto está Difícil De Uh Me he matado No sé bien Cómo hacer esto Pero quiero hacerlo Quiero 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 tirar la caja Esta Empezamos aquí arriba Mira pues bien Es que no se puede tirar La puedo mover Pero no es esto Se hace así Porque lo estoy moviendo Con Con inercia Que me estoy inventando No me puedo agarrar Si me puedo agarrar Si me podía agarrar Si que podría hacer Así ¿No? Así no Ah no Pero se suelta O sea Estoy clipeando A la niña No creo Esto se haga así No creo Que esto se haga así Tiene que haber una forma De cortar esta cosa Lo quiero intentar Al menos Voy a darle un tiento Si no ya me voy Y voy hacia donde está La esta Pero yo que sé Ya que lo he visto No lo puedo quemar O algo Esto A ver No se quema No está No No hay interacción No se puede soltar Pero esto Es que no No tiene No, no sé Voy a irme Porque no No sé cómo No sé cómo hacerlo No sé cómo Soltarlo Pues hay que soltarlo ¿No? Si hay que Si hay que O sea Si lo puedes mover Pero no No hace nada A ver si hacemos La cámara libre A ver Realmente Podría Simplemente Vaya Espérate Espérate Creo que me tengo Que suicidar Ah, no A lo mejor Puedo simplemente Ir de aquí Si no me mato Ah, mira Ah, un gnomo ¡Eh! No era un avión de papel Era un gnomo Hola Buenas tardes Hoy Los he abrazado ¿Y eso les vale? ¿Eso es lo que quieren? ¿Que los abraces? Me está siguiendo Muy creepy La verdad ¿Por qué no dejas De seguirme? Bueno, porque te he abrazado Ahora soy tu dios O algo así ¿No? Como esto Me va a seguir El resto del juego Ha sonado el mismo sonido Que cuando hemos roto La estatuas Así que supongo Los coleccionables Son las lámparas Los gnomos Y las estatuas Y ya está Ni rollos de cajas Ni nada Simplemente te tirabas por ahí No me sigue El gnomo Ya Detrás tenía un Un barco Con la familia gnomo Es como el hombre torcido Del... ¿Le puedo seguir? Es que si le sigo Me va a ver Seguro A ver dónde va Es que me va a ver Me ve seguro Estaba escribeado Para que no me viese Pero me ha visto fuerte ¿Puedo subir? A lo mejor Si traes hasta aquí La caja de música Pasa algo Bueno Vámonos ya Si hago ruido ¿Puedo hacer ruido? ¿Puedo tirar algo? No No parece que Le tiró Le tiró Un niño La El cubito Pues mira Todo esto nos ha valido Para abrazar un gnomo Abraza a gnomos Parece un chulto De pueblo Ay miren Chica Ponte unos zapatos O que sea Unos calcetines Bueno no que se te mujan Bastante horrible La sensación De llevar calcetines Me van a comer la rata ¿Verdad? Es hambre Es hambre O es O es O es otro mal Anda Aquí hay un agujero Espera Pero no hay nada Simplemente una caja abierta Sí Vas a comer Es hambre Vas a meterte en la cocina A comer No puedes Por ahí Es un comedor Sí, sí Oh Julín Me ha visto ¿O no? Ah Me va a dar No la está cogiendo Con las manos Uh Gracias 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 Ay 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 Ya no va a estar ¿Verdad? Fundida negro Ya no está Es un niño También O sea Es como yo Pero A él no parece Que se lo quieran comer Como a mí Vaya Tranquilizadora sala Las duchas Que tiene que oler De mal Con esto Podemos llegar A la orca ¿No? Si la llevo hasta allá Puedo llegar Hasta la orca Ah No puede pasar Un montón de maletas De aquí Como de equipaje Lámpara Lámpara Ahora ¿Entonces se encendería mucho? Alguien se va a preguntar ¿Quién está encendiendo las lámparas? Esta sí que la Ah vale Sí que la podemos soltar Pero no Podemos subir Como siempre Estos personajes De videojuego Saben Dónde tienen que ir Y por qué Y tú no Esta niña Sabe por qué Está haciendo esto Pero el jugador No ¿Qué primero? Vamos con esto primero Oh Espera Pero aquí no llego ¿No? Ah vale Pero me puedo agarrar aquí Aquí está el generador Oficina y cosas ¿Está atascado? Sí Está atascado De alguna va a salir Un hijo de vecino Ya verás Oh no He cometido un error Ah bueno no ¿Habría ya algo? Espérate Porque realmente No porque no No porque no puedes subir Por estas Seguramente si apague ahora Pueda volver atrás Y por la puerta Y por la puerta Esa habrá algo ¿No? Bueno no Porque ya no puedo volver Ya no puedo volver A la caja Porque ya está Ya no puedo volver A la caja Creo A lo mejor ahora A lo mejor ahora Yo te abrazo Deja que te abrazo Pequeña cosa asquerosa Repugnante Pústula Ahí Mi pústulita Ya Hombre no sé yo Si peso más Que la caja Yo creo que no Pero vale Eh Ah no Vale Yo creo que esa caja Pesa de lejos Mucho más Que yo Oh que me aplasta Puedo tirarla No parece que me voy a seguir Para nada más Te la puedo tirar Vandalismo De momento Malos Hemos visto Las babosas Y el Y el señor ese A lo mejor no era mal A lo mejor te abraza Si te ve Bueno y el ojo Vaya En teoría de los DLCs Es cada uno con un niño distinto ¿No? O sea los DLCs Son otros niños Que hay en este Barco No lo he visto Perdón Espero tengo que repetir esto No 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 he mirado O sea estaba O sea estaba mirando Pero Ah tengo que repetirlo Estaba mirando Pero no No he calculado bien La profundidad de eso Ahí 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 Perdón 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 Aunque te vea No te insta destruye Tampoco parece reconocer Que has estado ahí Simplemente Te ve O sea no es un ojo comunicador Que le diga A nadie Oye que aquí un señor Un señor Una Niña Con chubasqueiro Con chubasqueiro Dopito Venga va Ahora cuidado eh No te vayas a caer Es que la profundidad Es rara Teniendo en cuenta Que no Oh oh No se ve bien Ah Hacia donde Mira la niña Uh vale 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 Espera Vale Esto es el barco Que se va Ey Nomillos Lo he desbloqueado La prisión Ah que va por zonas Presión Prisión Lo justo Bueno pues hasta que el video No Esto de una sentada Estos juegos se disfrutan mejor De golpe Si ahora me lo dejo Mañana me olvido Ánimo Está cargando Uh Todo está hecho así Para Para que todo sea grande Respecto a ti Para que todo sea Como en Inside Bueno no En Inside simplemente Era que estaba todo Más destruido Y todo era más Polvoriento Aquí se supone Que Y quiero subir la escalera Vamos a subir la escalera Primero Bueno es que no se Espera Vamos a mirar aquí un momento Viene un gnomo Se ha bajado El montacargas No es que hay una puerta Secreta aquí Que es lo que hay Si Se ha bajado En algún lado No No puedo Ay Perdón Tu casa Vamos a ir primero Para arriba Por el trozo de escalera Que no hemos visto Vamos a joder Es que puede ser por aquí También O sea Lo que yo quiero Es hacer la parte opcional Pero claro En este juego Nunca lo sabes No es que hay que agarrarse A la puerta Nomillos No se puede abrir Te la lían ¿Eh? Los gnomos Vale Una llave No llegas desde aquí Pero Es eso Como un yate ¿No? Un crucero de lujo ¿Hay alguien aquí? Ah, no Simplemente es para matar Oh, oh ¿Va a venir alguien? Mira el señor Tienen fotos Cuadros de los gnomos A lo mejor son como comida Para ellos Ah Es que me parece ver Un cuadro de la señora No es que no puedo tirar eso No Sí Me parece ver Una Mira Hay un cocinero Ahí también Tienen fotos de Gente muy rara aquí Es que me ha parecido Sí, hay una estatua ¿No? De la señora Es una estatua Vale Venga, arriba Sí Esto es una estatua De la señora Se va usted A hacer la mar Venga, hasta luego Y ahora por la llave Au Que la llave ¿Para qué? Por cierto Ah, vale Ah, vale Se mueve el papel higiénico Espera, ¿Puedo ir por aquí? Ah, otro señor Ah, otro señor Ahorcado Sí, es otro señor ahorcado Bueno saberlo Bueno saberlo ¿Cómo coge la llave? ¿Cómo coge la llave? No soy yo No hay ningún lado aquí Donde parezca Que se pueda poner Hay que abrir la puerta Vamos a dejarla aquí En mitad de la habitación A lo mejor sí que es por aquí O sea, es que no parece por aquí Me va a matar, ¿no? Sí No, ya, ya Yo qué sé Podría haber sido Vale Estamos atrapados aquí En teoría Aquí ya no llegamos Ah, vale Yo buscando de tres pies al gato No, ahora ya está Cogemos la llave y Ay, tendré que volver a tirar la La muñeca Puede ser Esto parece como el sonido de No sé ¿Por qué la gente De este barco Se suicida? A ver ¿Está la muñeca? No, no está Bien Se ha desguardado, ¿no? Es como Como en todos estos juegos Se guarda y ya está Hay cosas que no Que fue el coleccionable Ah, en Resident Evil 6 Por ejemplo Si te matan Los Estos azules No se No cuentan Hala Ahí que vas Vaya No es creepy Hay que traer algo Ah, no se abre Ya no se abre Se ha cerrado Entonces sea lo que sea Hay que hacerlo aquí Lo podía dar Al mono No No Mantena cuando hay un objeto Para lanzarlo lejos Sí, o sea Sí, o sea Sí que hay que meterlo En el Sí que hay que darle ahí Ah, que lo mantenga Vale, vale, vale Está por supuesto Porque tampoco Puedes fallar ¿Qué es esto? ¿Es algo? Ni no ni Son zapatos Hay mucho olor Con los zapatos Supongo que porque Recogen los zapatos De todos aquellos que Ah, vale Hay que darle al botón Que se hemos llamado Al ascensor Recogen los zapatos De todos aquellos Que se suicidan En el En el barco ¿Tengo que apuntar Hacia arriba o algo? Ahora no le das ¿Cómo le he dado antes? Antes no No he hecho nada Dice ¿No? Es que ahora No lo tira ni No lo está tirando alto Ah, vale Tienes que estar más cerca Oh, se ha tropezado Ah, sí Qué guay Qué bien pensado A lo mejor Es solo porque Se está moviendo El ascensor Espera un momento Va a haber aquí Un gnomo No, no me puedo agarrar A lo mejor Hay un gnomo ahí ¿En serio? ¿Otra vez tienes hambre? Ah, me apaga la vela Ah, me apaga la vela Está dando hambre a mí Joder, empecé a hacer Un minuto Te has comido un pan Ya será Pa menos Oh, te vas a comer una Ah, te vas a comer la comida De las ratas Miras La música Como ha cambiado Ah Oh, oh Vaya Me ha cazado Como una rata Scary as fuck Oh Mira esas manitas Mira esos salad fingers Ah, y somos Niños Somos todos La misma mierda Imagino Entonces Madre mía Salad fingers Es historia Internet También, eh Hay tantas cosas Que son historia Internet Eso No da ruido Se saldrá por aquí Así que vamos a ver Un vistazo a la habitación Son niños O esqueletos No se bien Si alguno De estos Está vivo No parece Esto es por donde es Es que a lo mejor Si corro Lo consigo No, así Por el momento Vamos a ir por el otro lado Y ahora volvemos Es el problema De cuando hay dos rutas Para que es claro Para que está el Ah, vale Esto es para que mires Mira, tú viniste de ahí Ahí es donde hemos empezado El episodio Vale Tengo que ir corriendo Ah, me puedo Balancear también Ah No se abre Ah Ah, por aquí Vaya una guillotina De estas cosas Que uno se encuentra En un barco ¿Hay algo? He visto que cuando Te encuentres en un sitio así A lo mejor hay una Estatua Que no se ve Ruido de máquinas Papel Yo, yo voy Ojo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Me va a pillar Oh Ah Uh Ah 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 Eh Ya va Ya, 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 ya Ah No me ve Solo me huele Que viene Me coge Ahora sí que me coge No sé qué está pasando No me ha visto No me ha visto chaval Que no, que no 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 Tengo, que no Quita, quita, quita Ah, no, no Ah, me he cogido Tira brazos muy largos ¿Me rompe el cuello? Ah, no Simplemente me he cogido Ya está Se acabó No se ve explícitamente Ah, son pesadillas Cada vez que mueres Es que ha sido una pesadilla Pero como pasar sin que me vea Ay, se coge niños muertos y los envuelve Es que me huele Es que me huele, tío, me va a ver Y si te chuleo, ¿qué pasa? Es que a lo mejor lo tengo que perder de vista A mí en teoría no me está viendo O sea, no me está detectando No estoy en su punto de mira Se gira, se mete Vaya Oh, perfecto ¿Esto va a hacer ruido? Me cago en la leche No, 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 no Ah, 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 ah Oh, 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 oh Oh, qué mal lo he pasado Ay, qué mal Hacía un montón de ruido Jolín, qué desgracia Ahora me está buscando, ¿no? Ahora sí o sí sabe que estoy aquí Eh, ¿esto es una escalera? Sí Oh, hay un gnomo Ven para acá, colegui ¿Quién te quiere a ti? Ven para acá Ven para acá ¿Quién te quiere? Ven que te haga mimos Oh, ven que te haga mimos Oh, a lo mejor le estás ahogando Lo estás matando Y renace Los gnomos parece que se han abierto O sea, se han hecho su propio Su propio mundo aquí De vivir Me imita Sí, me imita ¿Qué es eso? ¿Qué son? Cerámica Ahí son zapatos ¿Por qué hay tanto zapato? Oh, no Oh, no Oh, no Vaya La zapato bestia me ha cogido ¿Cómo escapamos De la zapato bestia? A veces la mejor forma es correr O sea, andar Sin saltar Ni correr Ni nada más Sí, sí Yo corriendo y haciendo cosas raras, ¿no? No, 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 no La zapato bestia No llego ¿Esto hay que abrirlo o algo? A lo mejor la puedo mover No, no Me coge No, no me coge La zapato bestia La zapato bestia De momento A nivel de lore Nada, ni idea, ¿eh? Hay gnomos Que puedes abrazar Esto es comida No tienes hambre Niña Oh Vaya No estaba ni pensando en eso Ah, 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 ah Oh, oh, oh No, no, no Eh No toque la cosa de tocar No, 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 no y ahora que me puedo esconder me puedo esconder me está buscando ahora en serio me va a ver que viene madre de dios que asco de señor ah ah un gnomo dos gnomos perdón estaba todo lejos ha hecho se ha extendido los brazos más de lo que puede si son pesadillas cada vez que mueres es una pesadilla little nightmares pequeñas pesadillas ahora voy más rápido no será que podía eslizarme por el suelo señor usted a la mierda ya voy a intentar quedarme ahora quieto porque ahora parece que te va a coger pero lo que hace es librar a los gnomos entonces los gnomos le hacen distracción puede ser ah se va por ellos vale vale oh oh hay que guardar el juguete en la caja se me ha caído vale parece que esta tabla está suelta a lo mejor así lo rompemos no puedo hacia otro lado ah vale con el mono hay que con el mono hay que pues no puedo subir aquí con el mono no habrá que golpear el botón pero por como he venido ah pues no ni botón ni mono ni nada era el tablón a lo mejor a lo mejor me podía llevar el mono mira lo chaval que desastre señor tiene muñecas tu duermes con muñecas no entonces como te sujetas las manos es salad fingers es una referencia no puede ser casualidad es una referencia a salad fingers vaya está arrascando una una cuchara como se oxidada si si es una referencia a salad fingers tiene que serlo no puede ser casualidad me niego a creer que es casualidad que este hombre ha acariciado una cuchara oxidada por casualidad la referencia oye por donde toque que ni nada no no puedo saltar tampoco le pone el mono le pone el mono a lo mejor tengo que hacer sonar el mono ya no puedo subir ¿verdad? no ya no puedo subir si a lo visero tengo que esperar a que él haga algo ¿what? ¿dónde está? ¿se ha aparecido? pero está haciendo de sus cosas rush this spoon es una referencia pero 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 de de kilométrica salad fingers terminó tiene un oh vale es aquí oh no 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 tiene un final salad fingers en teoría no me acuerdo de como era pero tiene un final algo del espacio oh pero te lo puedo tirar madre mía es un genio oh 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 ahí tengo que poder coger y soltar los monos para que se entretenga con ellos mientras yo subo por el por otro lado rush this spoon es 100% una referencia luego lo buscaré little nightmares referencias a thing estoy muy cerca se me olvida que botón es el de el de esto van a hacer pero a veces que pierda interés ahí me ha visto demasiado cerca tiene cierto cierto área de acción ¿cuánto llevamos de vídeo? llevamos una hora y once minutos pues bastante bien la verdad todo muy guay para no dar ah no ahí no lo he cogido ¿qué botón es coger? estoy tontísimo es gatillo no sé por qué le está dando ahora la A la A es para lanzarlo o sea estaba pensando qué botón es para lanzar porque siempre me equivoco y ahora y sin querer me he equivocado en qué botón es para coger ahora me coge siempre creo que voy a pasar del mono este primero a ver dónde va ahora é no no No, 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 no Hay que usar los monos, tío O sea, la primera de lanzarlo Está ya bien, pero luego Como de lejos te puedo lanzar al mono Vale, ¿y ahora qué puedo hacer? Coger esto Oh, ahora no me está Ahora no me está persiguiendo Se ha ido Vale He ganado I win Luego los cocineros dan más miedo What? Son relojes ahorcados Como de mal Tienes que estar para ahorcar relojes, tío Son relojes ahorcados Me persigue Oh Oh, hay que tirar un zapato What? Yo no he sido, eh Oh, no Estoy plano Hecho para el mal Estoy lejísimo Creo que no puedo ni ver Piano No me he matado Oh, sí Ah, no Ahí sí Ahí sí dejamos ya Duir de Salad Fingers, tú No sé cuántos capítulos tiene Pero Clipea un poco En En algunos puntos Oh, oh En serio Hay una llave De De estas De O sea, hay una ranura de llave Es que la va a tener él o algo así Ya verás Bueno Oye, no me deja subir Vale, ahora No Quiero subir No Chaval, que el mono es mío Te lo tiro Oh, te puedo tirar un bloque No Mejor que no Que llegas con la mano Vamos a guardar el mono De momento ¡Ey! Caja de música también Oye, en cosas que tirarles A las fingers A lo mejor no se la tenía que haber tirado Todavía Oh, oh Oh, fuck Está aquí esto ya Pero ¿Puedo? Supongo que es lo que hay que hacer Para abrir la Sí Pero no puedo subir Para ningún lado Con la llave Ahora simplemente es una carrera Contra él Está viéndola Está viéndola Corre 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 Llegamos Suficiente Uff No me quería arriesgar más Espera Tiene que estar para allá Me da igual que estuviese en la tele Que está lejísimos No, no No me fío Da mucho miedo Ese señor Esto a lo mejor no me mata O sea, jolín ¿Por qué no me fío De mis instintos? Au Pero bueno En principio Ya nos hemos olvidado De este señor De crooked hands Crooked man Salad fingers Desastrado Ah Hace falta un tren O algo Ah, vale Esto es una vagoneta Que había en el En el limbo Había como puntitos blancos Y en Que había en el En el inside Para recoleccionar Había en coleccionables Pero no me acuerdo Cuáles Había algo Pero no recuerdo Qué Entonces estos juegos Tienen que tener un coleccionable Sí o sí Siempre Ah, vale Este es el final Que tenía que pasar No me he muerto De verdad Sí, o sea No podía hacer nada No ha terminado el episodio Todavía Ah, no Me he muerto Vale, vale, vale La cosa es no caerse Vale Guacata Sigo teniendo En el cual hay un momento Venga mi amigo El deditos largos El brazo es de canela A darme un abrazo Como yo se lo hago A los gnomos A ver A hacer sin consentimiento Está mal, eh No es, no Bueno, el gnomos No se queja Vale Hay que mantenerse agarrado Vale Va a volver a venir Ya verás Por aquí no cabe Pero En cuanto haya una zona Más o menos abierta Verás Ah, pensaba Que hubiera por la grieta Oh, no, no No, no, no Ay, tío Unas titas largas Vale, ahora No puedo coger la Las migas del suelo Oh, no Ah Soltame, puto Me coge Me coge Me coge Me coge Me coge Me coge Ah Que me ha cogido ¿Qué te voy a hacer? Romper la verja Yo, ¿no? Pues ya rompo yo Aguantar A lo mejor tengo que aguantar Solo hasta que se la Se le rompa Vaya, me ha cogido No, y si puedo romperla yo No parece, ¿no? No Se ha cogido Pero no ha hecho No ha hecho mucho A ver No sé cuánto tiempo Puedo estar huyendo de él La verja se rompe O sea, poco a poco Se está rompiendo Creo Yo juraría Pero como él la coge A lo mejor sí que tengo que ir Creo que sí que tengo que ir A la verja Y tirar yo Cuando esté en una transición Entre brazo y brazo Te ocurrió Vale, como este brazo Va directamente hacia arriba No, es que Ah, le he quitado un Pero, madre mía Hay muy poco tiempo Entre que un brazo llega y otro Si te toca Te coge Vale Vamos a ver como Qué posición exacta Esta parece una posición segura Este punto Como tal Parece seguro No, pues no Te coge Parece que Con las manos Puede abarcar Toda la habitación Aquí ¿Puedo abarcar Por este punto? Creo que no Pero así no hago nada Porque así no voy a llegar Tengo un palo ahora Ah 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 vale, no Ahora no tengo que seguir cogiendo ¿Qué tengo que hacer con el palo? ¿Pegarle? ¿Tiárselo? No Ah, me ha tocado ¿Me puedo meter en la jaula? No No Ah Es directamente Es en cuanto esta mano se quite un poquito Pasar en medio De las dos Coge Que no coge Es que no coge Es que hay que cogerse más a la Hay que cogerse más a la izquierda Ah A lo mejor es cogerse más a la izquierda Y luego más hacia la derecha Quitar los dos palos ¿No? Ahí En serio Ahí Jolín Yo me lo quería hacer sin morir Vale Vamos con este Sí Vale Vale Y ahora que está con esta mano Ahora no Ah Pero tío Es muy difícil ¿Eh? ¿Qué mano es mejor coger? O sea ¿Qué palo es mejor coger primero? Da igual Realmente Espera Sube 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 Que no llega Que no llega Yau Bueno pues adiós Saladfingers Probablemente esté muerto Si pierdes los dos brazos Lo he desbloqueado La guarida ¿Cuántos habrá? ¿Cinco de estos? Más o menos Imagino Llevamos dos Deditos de fresa Se quedó Sin manitas ¿Qué hace Si de pronto Un barco Te cercena Las dos manos Y no hay nadie No hay nadie A tu alrededor Estás tú solo En esta vida Te mueres O sea No puedes ni curarte Es que no No sobrevive Este hombre Alá El agua en la cara Tranquilizador No ¿Puedo agarrar? Oh sí ¿O no? Ah No sé Hay que agarrarse Sí Evidentemente Hay que hacer El caminito Este No hay que agarrarse No hay donde cogerlo Es una mala suerte No hay donde cogerlo Ajá No te sueltes Niña Entonces no es un Barco Todavía Es un cocinero Aquello Ahora toca la parte De los cocineros No por favor Que te vas a comer Cualquier señor De estos Estos son los que Envolvía el otro El otro Los envolvía Se ha muerto La rata En la trampa Te vas a comer A la rata Vaya No creo que haya quedado Nada del queso Así que te vas a comer A la rata Sí porque Te obliga Te obliga Con la En realidad La niña No se anda Con mierdas Pero que Seguro Te va a dar Una explicación Para esa Necesidad De alimentarse O sea Letal Pero en plan Que cuando tiene hambre Se muere No es solo Hambre Hambre Tiene que haber algo más Desde luego No es una niña Inocente A la cual Que pobrecita No tío O sea No se Come rata Algo mal te quiero En tu vida Cuando comes rata ¿Puedo? Esto sale en Switch ¿No? Este juego está en Switch La Switch tiene esa Entre comillas Fama Bueno fama Cosa de que En realidad Switch es para Para niños Pero bueno Luego tengo cosas como el Isaac ¿Sabes? No No tiene nada que ver Pero como Nintendo Su público es Más infantil Sí, sí Os digo a vosotros Amantes de Pokémon A lo mejor Me podía caer Awww Ahí sí Qué mal señor Nani Va a venir ahora Salchichón Tiene como una máscara No es esta hecho Por como es el modelado O O porque es así Pero es como una máscara Lo que lleva ¿No? Es para encima de la piel Damn it Me está buscando Está mirando debajo de Casi prefería A tu amigo El largo ¿Me ha visto? Creo que me ha visto Vaya que se me ha visto Oh the fuck Sí Señor Me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ha visto ¿O no? Oh Increíble ¿Dónde está la llave? Me ha visto Me ve Ah no Estas son mierdas Ahí salando el pez Claro Eh Eso no la llave Ah no Era el salero Tiene que Ah Tiene que estar En algún lado Esta llave Tío Tiene que estar No la tiene Él En la En el Detrás o algo No parece A lo mejor Está por arriba Porque puede subirme Por aquí Por la Sí Vale Me puedo subir ahí Me está viendo Oye Se está atravesando El Aquí no llegas Eh Aquí no me cuentes Mierda Aquí no llegas Que no Que no Que no A que te tiro Esto a la cara A tu casa No ha hecho nada Pero Pero eso Se lo tiro Iba a decir Iba a decir Tomas raro De meter una llave Esa esta Aquí arriba Pero no No tiene que ser Incómodo Cagar aquí Al lado Del otro Desde luego Te cabe el logro Por encima de todas las velas Era un gnomo ¿No? Dammit Ay, la llave No, 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 no La he visto Espera No debería hacer esto Vale Vale Supongo que vale Con despertarlo Y ya está O sea, son hermanos Pues hay dos Batteres Uh, entonces Se va y está La cocina Ahora Esto se va Para bajar con la llave Si se monta cargas Oh Pero espérate Porque ya no he Pues que me mate Venga, vamos a ver Como me mata Que ya no tenía La llave Hola Mátame Vamos a ver Que hace conmigo Me voy a matar Con ese cuchillo volador Ese es más explícito Que el Que el señor Quijarros Ah, pero se apareció Aquí de todas formas Que asco Jolín Pues que mal Le da igual A los gnomos Vamos corriendo No hay ningún motivo Por el cual no ir corriendo ¿Esto se metió aquí? Bueno No hay nada Una vez que ya lo sabes Toma para ti Si no te gusta Te aguantas Ah, no No es por aquí Espera A lo mejor aquí hay algo Pan Vaya Es que pensé que había algo ahí Que no, que no, que no Que no ya Que no ya Que aparte el pan Aquí te caerá algo, tío Aquí hay una estatuilla Seguro No, solo hay pan Señor Ya la mierda Hombre Compóngase un poco Este hombre Este hombre recuerda al Le poisson Le poisson Al chef de la sirenita No te caigas Al chef de la sirenita Le poisson Le poisson Jijiji Jojojo El pescado Paga No sé qué No sé qué más Le poisson Le poisson Mala idea Pero bueno Nos hemos dejado sin T Sí, pues son hermanos Hay dos de todo Niña Es que Es que no O sea No he podido subir Me he quedado atrapado Voy a empezar desde abajo otra vez Ah, no Menos mal Hay que subir a la A esta anterior Subimos y luego ya bajaremos Para bajar Imagino que es ahora A la cama, ¿no? Está viniendo Imagino que se iba abajo Ok, ok Ahora está ahí No, no Ah, ha usado él El montacargas Para bajar Espera Que te quiero abrazar Se ha guardado aquí Espera Que te abrazo Espera Me vas a ayudar ¿Puedes hacer de carne nada? O no No sabía que esto podía pasar La verdad No te la mentí Pensaba que Aunque rompiese el bote Y abrazase al gnomo No iba a pasar nada Ah, pero ya está Porque el gnomo cuenta Como abrazado Dime que la llave está aquí Ah, vale Gracias a Dios Qué susto Ah, están los dos hermanos Pero Ahí no No puedo soltar el botón De agarrar Qué ironía, ¿no? Soltar el botón De agarrar Vale Este Este no Oh, no, no, no Corre, 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 corre Corre ¿Hemos perdido? Yo creo que sí A ver A ver Que tenga localizado ¿Dónde está su mierda? ¿Eso dónde está? ¿El otro hermano? Oh, oh Oh, oh Oh, no Fuck No puedes correr más que él Yo mientras la llave Este aquí, bien Si la llave Pronto aparece arriba Me muero Vale Entonces solo hay uno ahora Pero todo mejor está en la siguiente parte Es que es que esta gente Nunca queda muy claro Cuando te has visto Cuando no Me ha visto Ahora sí Coge la llave Ya se ha ido para allá Vamos corriendo Ah, no debería ni venir Quita, 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 quita No me interesa No me interesa Gracias Ah, para arriba Jojo Salchichón ¿No puedes comer ahora? ¿No tienes hambre ahora? ¿Has comido rata hace un momento? Ya lo gariza, chico Ojo, eso es un pene También te digo Que no es muy tranquilizador De que estar ha hecho esta cosa Sí, lo he dicho Oh ¿En serio hay que hacer esto? Bueno, necesito carne A mí te hay que echar carne A algún lado Vale, voy a ser yo Uh, qué frío Carne por aquí O sea, hay que hacer longanizas para subir por ellas Por ahí también se puede ir Por ahí también se puede ir Ah A ver Oh, mira A tu casa A tu casa Anda Espera No sé si puedo subir o no Simplemente hasta por el lore Es un caracono de estos Creo que no llego Voy a hacer un último intento A ver si me puedo agarrar al cuerpo este Que tampoco creo No Simplemente está para que veas Que aquí hay un caracono Y un Mea cuerpo No creo que pueda llegar Pero bueno Se puede ir Hay que tirar el trozo grande Ah No me ha agarrado Ahora viene de pronto El sin brazos Oye, mía Perdona Ah, no me puedo agarrar a esto Entonces a lo mejor ya está Eso es un trozo Hombre, no creo Porque esa carne está ahí Como muy Bueno, vamos a ver Si, un momento Toco un trozo Me voy a dar para una Salchicha Así que no No, hace falta algo más No Me falta mínimo una más Jorín, cuántas salchillas tú La salchichería Este juego lo hizo un vegetariano Para que te diese asco La carne No te creas que No están desalcados Llevamos como dos horas Más o menos Ah, espera No No Es que a lo mejor Si que es por aquí Y subiendo por arriba O algo Desde luego Realmente es que no parece No parece haber nada más Para subir Solo tenemos esto No No sé yo, eh No creo No 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 me he agarrado Siquiera Mira que hay más carne Ojo, simplemente Es este trozo Ya está No, no te puedes agarrar a este Parece que sí Por las cuerdas Pero que no, que no Es este Es este No más Tú Vaya Ahí Tampoco hacían falta más salchichas Creo Con una más ya vamos ¿Cuántas veces puedo balancearme en una ristra de salchicha hasta que se caigan? Como de compacto Que da una salchicha Nada más pasar de la máquina sin tratamiento posterior No sé cómo se hacen Literalmente meten cerdos en una máquina y la trituran Pero Se meten la carne y tal Pero algo tienen que hacer para hacer la La El exterior del compactaje, ¿no? Aquí hay para esconderse Esto es que va a venir el El cocinero Mira, va a subir por ahí, ya verás Va a estar aquí ¿Verdad? Probablemente tenga la llave En su Bolsillo de asero ¿Qué hace? ¿Qué es eso? No, no lleva la llave Está sacando una taja Oh Oh, oh Va a bajar O sea, digo, va a subir Ah, esto es solo para esconderse Vale Hasta que abra la puerta, ¿no? Va a abrir la puerta ahora A ver, grande Venga, ¿dónde está esa llave? ¿Es la misma cocina? ¿O es otra? Es otra, ¿no? Es otra Vamos, pero el tirón ¡Hala! Vegetariano, lo que yo he dicho ¿Le puedo pasar por detrás? ¿La tiene dentro la llave, te imaginas? ¡Madre mía! Don explícito Oh, ahí El guisao No me ha visto No me ha visto Sí que me ha visto No No me ha visto No me ha visto 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 Es que está aquí, tío Ah, sí que mete la mano No, a lo mejor no puede meter la mano No, no creo que pueda Ay, pues vete Supongo que va a triturar los cuerpos esos Pero pues ahí Pero pues ahí Él sigue aquí ¿Ya? Vale Vale, no va a ir aquí Vamos a ver Oh, no llego Ah, ¿así? Espera No No, es que se ¿Puedo empujar? No, es que se sube No lo entiendo del todo Esto, pero bueno Parece que es de aquí arriba No No, porque no puedo subir A ver Parece que es de arriba Te balanceas Pero Pero porque no me deja mover El esto Se asoma Pero no sube Espera Esto se puede coger Espera Que me he cagado No, esto no se coge Ah ¿Qué entonces? Eh, no quería Que no, que no, que no Yo no quería hacer eso Yo no he seguido A lo mejor A lo mejor Eso para distraerle La llave no está ni cerca Entonces no O sea, no la veo Va, ponte a Trastear ahí Hombre Le peje todo esto Esto no vale Chico, no sé Por arriba Por aquí arriba No puedo subir A lo mejor aquí abajo Sí que alcanza Sí, aquí sí Estoy en la otra Pero Ya váyase Me ha visto Tío, no me coge Es que no sé dónde estoy Tampoco yo Entonces Quita, hombre Oh, está ahí la llave Estoy tontísimo No la había visto Vale, está ahí Vale, vale Entonces hay que despistarle Ya está Está ahí arriba No la había visto Tanto rollo Entonces la tetuadada Solo es para Esa cosa tiene cara, ¿no? Sí ¿Ves cómo Ves cómo Sí que es una máscara? La tetuadada Es para Para distraerle Me ve Me ha cogido Tendría el corrido Ah, me lleva la tituladora Pero es morir muchas veces Porque eres muy malo Como yo Que no sé jugar Aún no hemos visto A los dos hermanos juntos Oh Oh Realmente tenía que aprovechar ahora, ¿no? Cuando está Mientras está apagando Pues que se gira enseguida, tío No aguanta en ningún momento Mucho tiempo Agachado Ni girado ¿Se vuelve? Se vuelve porque no me ha visto Vale Vale, pues me voy a poner ahí Vale Vale Vale, en teoría debería darme tiempo de sobra Corre Corre Vamos Se enfada Uh, que viene Va a venir Oh, oh Abre Abre, niña Abre Abre Es que viene, tío ¡Hop! Esto es un bloque de construcción No puedo agarrar este No puedo agarrar este Evidente palo Bueno, ya no puedo subir Ah, vale, por aquí Espera Por otro lado, quizá Hay algo Me escapan montones Evidente palo No, no hay nada Mmm, vale Evidente palo Tu, 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 tu Va a estar aquí Un montón de desatascadores Vale, podemos subir por ahí Están los dos ahora Están lavando ahora Están fregando Higiénicos Los chavales Vale Por aquí no parece La mejor forma O sea, el mejor sitio Por el que salir Por aquí No puedes coger Los evidentes palos Oh, no Me ha visto No, 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 no Cuando es muy bajito No puede meter la mano No, 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 no No, 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 no Chicos, que no, que no Que no podéis ¿Dónde paso, loco? No me ha visto Porque estoy como en el otro lado De la mesa Vamos hasta allí Llévate el plato Hombre Si hay tanto plato Es porque hay tanto comensal Esto va a hacer ruido No sé lo que es Pero va a hacer ruido Oh, dammit No sé lo que ha sido Pero ha hecho ruido Señor, largo Me quedo con el lore oscuro De que tienen máscaras Hemos hecho el Hemos hecho movimiento, ¿no? Hemos estado moviéndolos La parte de arriba Ah, pero a lo mejor Tengo que ir desde otro lado Ah, ¿desde aquí? Ah, no puedes subir aquí No me ha visto, ¿no? No, ahí no puedes subir Que no, que no Es que no sé Que es lo que hemos Como la mesa parece que se vive En dos módulos Ellos solo pueden buscar En un módulo a la vez Los endekir ahora Es que no sé Que es lo que he activado Ojo, ¿esto se ha abierto ahora o algo? No, no creo Había una puerta gigante Ah, me va a volver a tocar Comprobarlo Vale, hemos vuelto A esta misma posición Que es lo que hemos encendido Es que Eso Que ahora hay cuerdas Yendo de un lado para otro Te he escondido No me ves Esas cuerdas No significan nada, tío No sé Oh, no he visto el plato Oh Ya te veo Hasta luego No podéis cogerme Va por una escopeta Lo mismo Ahora vuelvo con una escopeta Adiós Oh, no, 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 no Oh Oh, oh Pero bueno Jorin Ah Uf Justísimo ha ido Venga, hasta luego Ya mañana nos vemos, ¿eh? Venga Todo guay No me lo puedo creer 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 Hecho con el pulgar Derecha No, no, no es que Vale, da igual Solo tengo que pasarlo mal Un momento más Vale, ya está Muy feo, ¿eh? Que el tubo se hará Un super finito Vale, ya está Lo he desbloqueado La cocina Madre mía Digamos ¿Puedo contarlo? Nada, da igual Sí Digamos Que hace poco Hicimos un examen Que fue muy injusto Porque el profesor dijo Ya sé que estáis usando Los apuntes de asignatura De otro año Así que voy a poner Cosas nuevas Y ha puesto un examen Absolutamente difícil Y entonces Están Quejándose Porque es tan difícil Vamos a enviar Una carta Una queja Firmada Estudia para la próxima O sea, yo he suspendido También, pero No sé No tiene ningún sentido Quejarse Tenemos dos horas Y un poquito No sé cuánto me quedará Yo creo que dos sitios más Así que a lo mejor Todavía otra hora y pico Oye Jolín, es que Ahora están Entrando al barco O saliendo del barco Y esto es un No, esto es un barco Evidentemente Es de un barco a otro Son enormes, eh A lo mejor este es el único barco Del mundo Que ofrece Poder comer Mini humanos Y estos son como Aldrich Que de tanto comer humanos Se han vuelto Sebo Monstruoso Mira el tamaño de la gaviota Realmente el pequeñito soy yo Mira eso, chaval Estos serán los comensales Estos son los que van a comer Todo este juego va de comida Yendo de un lado para otro Del proceso de captura En la cárcel Tratamiento por el Tratamiento por el Por el Salfingers Cocina En longaniza Por los hermanos Calatrava Y Servir Después de servir Habrá otra Seguro Seguro Ahora termina como en Inside Llegas al final Y te haces un monstruo de salchichas Te unes con el resto De tu Me ponía un huevo Al final de Inside Por la hostia Tío Me van a ver Probablemente No lo han visto Van tan A la suya ¡Ey! La dama Esa es la reina Que les sirve, ¿no? Jolín, en serio el restaurante Tiene Ambientación oriental La reina es la que Bueno, reina Yo era la reina Pero es la que dirige El cotarro De la comida, ¿eh? Mira, ahí detrás Ya están dándolo todo Es chino, ¿eh? Míralo Qué cernícalo Ha ido a por ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bastante guapo El concepto Bastante bien Sí, sí, es asiático ¡Oh, que me quiere comer! ¡Que me come! Pero bueno ¿Qué hay que pasar corriendo? Es que debajo de la mesa no te puedes poner Y no hay otro sitio para esconderse Te tira la mesa además, hay que ir corriendo ¡Hala, hala, hala! Que no, que no, que no, que no, que no, que no llegas Te ha comido Ah, la mesita de atrás No puedo llegar Esta, ¿qué hay aquí atrás? ¡Jolín, que no puedes! La mesa atrás no tiene sitio, eh Es que, o sea, va por la salchicha Pero te va, te va a ti Ahora, buenas tardes ¿Te pueden ver? No, este no te ve Jolín, chaval Es nada más entrar Nada más golpense la botella Empieza el script No entiendo entonces Así, ya está Corriendo como un gamo ¡Oh, pero bueno! No he llegado O sea, no he llegado ¿Vas a saltar ahí? A lo mejor no le he dado bien Voy a intentar otra vez Es corriendo como un gamo No, va por la longaniza Va por ti Va porque te ha visto a ti Ahí, ahora, ahora, ahora Jolín, que ha subido Oh, va arriba Por suerte no parecen poder llegar Oh, vaya Oh, no, 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 no ¡Ah, lo he hecho bien! Que desagradable Y que bien hecho está a la vez Es muy chihiro Cuando la Cuando los padres cerdo No puedo Eh Te he visto Lo he sometido Ah, y lo he buscado aquí Ajá, ajá No me un secreto Y luz Que hacía un montón Que tampoco Lo hemos bloqueado Ilumina tu vida Pero ilumina a lo mejor La mitad de los faroles Así Todos no creo que lo había hecho Así que La mitad o así Hay que pasar por aquí Sí, pero sin acercarte What is the lore Of the Of this place Ah, y el gnomo Me cuenta como abrazado, ¿no? Espera, vamos a verlo Me ha dado el logro Así que sí Sí, ni siquiera está Ah, pero Uf, espera Uh, que me está dando Metacarpia No me duele la mano ¿Por dónde? O sea, jolín El área que esta gente No abarca con sus manos Es muy pequeño Que sí Que yo creo que están Puestos así para Eh, realmente Podemos entrar En otro lado, ¿no? En otro punto del Ah, no te deja más Qué cochino No te deja más Hay una tabla ahí Levantada A Cosima estos bichos Le darían miedo Le da miedo Triki Porque mastica Pero no traga Y estos Estos generan comida Estos por mucho que comen No se les acaba No puedo ir despacio Despacio es como mejor ¿No? Puedo leer mejor Por dónde está Oye No se puede No se puede pasar por aquí O sea, de verdad Esto no puedo subir No Y desde aquí No puedo llegar al Es que no llega No, es que no llega Es que no sube Una vez ahí No sube ¿Cómo se come esa longaniza ahí? Choco, choco, choco A ver Parece por aquí Porque Está scripteado esto Pero Es que Jolín Mira que alcance De manos Esta señora Te agarra Es que no se ve muy bien En qué punto Sí En qué punto No ¿Eh? ¿Le puedo tirar un queso? Para que Se concentre en el queso No Creo que no Creo que sí Creo que soy más delicioso Oye Oye No sé yo No sé qué Camino Invisible Hay Pero Jolín Para meter tensión No hace falta Hacerlo tan fino Jolín Por medio Por medio Píxeles Es que Jolín No lo puedes leer De ninguna manera Además A veces No me toca No se alargan el brazo Un poquito más Porque la hipbox Está ahí Pero Jolín También me imagino Que la hipbox O sea El que te cojan No depende De donde tengas el brazo Depende simplemente De un área Es que además Te mueven con la Pero tío No lo puedes ver No se ve bien En qué punto Estás a salvo Y en qué punto no No hay forma de verlo Tío Pensaba que si le podías Tirar un algo Le tiras un queso Pues piensa en el queso Pero no, no, no Es que no Pasan de todo Lo que no seas tú Podemos ir haciendo Viendo los límites De la mano Pero No sé Pero Pero Vamos a ver Qué 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 O sea Venga ya No estaba ni cerca Llevamos Dos horas Treinta y dos minutos Jolín Chaval La peor zona La peor zona La peor zona En la que más veces he muerto Pues que no No entiendo Hay que hacer algo más Estoy haciendo algo mal ¿Puedo tirar a este hombre De la silla o algo? Es que no parece Tener más misterio Que esto O sea He llegado hasta allí Pero es que es muy difícil Si enciendo el fuego A lo mejor le da miedo Algo Ahora un poco más hacia acá No Es que si vas un poco más hacia acá Te coge la otra Es que Venga ya No hay forma No hay forma No sé cómo lo he hecho antes Pero no veo forma Tío O sea He pasado antes Pero es que Entre estas dos señoras No puedo Entre estas dos señoras El camino es tan Tan imposible Me coge Ahí ya lo sabía Digo Me he metido un poco más Un pasito más Es que es un camino O sea Vamos a ver Que vale Que sí Que no te tienen que coger Pero es que es un camino Que es una línea Que si te vas Medio paso por detrás Te mueres No hay un No hay una forma clara De verlo Ni de Ni de marcártelo En plan Vale Si Vale A la próxima No voy por aquí Pues que no lo puedes saber Tío Yo que sé No sé No me aclaro No sé No sé No sé No sé Lo veo demasiado Lo veo demasiado ridículo Que tengo que pasar corriendo A lo mejor Si paso despacio Es que no lo sé No sé qué hacer Oh Por favor No Mover las sillas No vale para nada No Es por aquí Esto tiene algo Aparte de la De este dibujo Que parece que soy yo Pero así Pero así apuntas peor Y te cogen También Es que no No sé No sé Esta señora Y la otra Me cogen Siempre Y ese Es que al fin Cuando lo tenía Ya me ha cogido aquel Es que yo Que sé Tío Está súper mal Escripteado Esto Que no te digo yo Que cambies En las partes Y la parte está bien Pero que pongas Algún tipo de facilidad Para ver el camino A seguir Una esta Que no tenga mancha O algo así Yo que sé Algo Es que no lo veo Otro juego Me va a coger Jorín Vale Parecía que había que correr Corriendo tenían menos Menos acción Parece Nomo A ver ¿Dónde está El gnomo? Uy Un colega Nada por aquí No está ahí No sé ¿Dónde está? Y me decía Alguno de estos Se tira por mí Ya verás Los tres Animalicos El nombre del capítulo El nombre del capítulo Va a ser El comedor ¿No? Pero bueno ¿Dónde me...? ¿No tiene piernas? Es que no se las he visto bien Ah, si es que no me pone No hay bajo la mesa No hay bajo la mesa ¿Me puedo subir ¿Me puedo subir a la banqueta Y después de subirme a la banqueta Me caigo encima suya? A esta banqueta No te puedes meter en ningún lado Oh Oh Quita, quita, quita Quita, quita, quita Oh, no Oh, no Eso es una Es una estatua de la señora No sé cómo abrir y cogerla ¡Lol! Vale, vale, vale Es que he visto la estatua Y digo Quería tirarla Pero no No he visto ¿Cómo? No puedo subir ahí De momento ¡Hala! Me coge ¿Va a hacer popó? ¿A vomitar? ¿O qué va a hacer? No he entendido bien Esto Aquí no cabe a cagar nadie ¿Y qué hacer? ¿Romper el espejo? Era lo más llamativo que había Así que Ah, espían Pues una celda Parece como que es Como en este espionaje ¿No? Ja, ja, ja Me tengo que guardar la muñeca Dos cocineros son pocos Ah, pero si hago una muñeca Voy a tener que repetir esto Bueno, da igual Es una muñeca Bueno, a lo mejor había que hacerlo O sea, a lo mejor daba igual Subir por las tuberías A lo mejor no había nada más En las tuberías Tengo una muñeca Vestida de azul ¿Qué es esto que suena? Vaya Imágenes tranquilizadoras Donde las haya Sobre todo la de la máscara Madre mía Madre mía, tú ¿Es una figurita? No, no No creo ¡Jolín! Pero ya, por favor Esto está escalando Muy rápidamente Digamos que aquí Técnicamente Sí que me podrían haber cogido Pero ya no estaba corriendo más Ya estaba hecha polvo La niña esta Uh, ahora quiere comer Chicas, has tenido comida Todo el rato Literalmente Cada segundo Cada segundo Del capítulo anterior Había comida Por fotograma Tiene que haber mucho Algún lore De la comida Parece lo más importante De esto Que se la coman O que quiera O que necesite comer Oh Te has comida Oh Fuck Eh, mira arriba Arriba había alguien Arriba había una sombra Arriba estabas tú Como en oscuro Y remordimiento es cero Bueno Parece que ya no vamos A abrazar Muchos más gnomos Oh A ver si hay un gnomo Para abrazar Eh, no Para ir a esta Se libera como un algo A lo mejor terminamos Aquí ya En serio ¿Al jarrón? No, pues no Qué hambre me ha entrado Este juego Lo he bloqueado Zona de huéspedes Pues ya queda la última Sí que había otra Al final ¿Ves? Íbamos Dos horas y cuarenta y cinco minutos A ver El hop Ponía que eran como No sé cuarenta y cinco Ponía que eran tres horas Pero no sé El how long to be Ponía tres horas Es que yo soy muy lento Hay una cuna ahí Eso os parece una cuna El ojo Esta es la casa ya De la señora De la dama Cerrado con llave Está cantando Hola, buenas tardes A lo mejor la llave es Ah Vale No me tiene que ver Hay lore de que no me vea Aquí también Yo que sé A lo mejor simplemente llegaba Si se decía Hola, buenas tardes Voy a mirar un momento Hacemos pausa Ahora Pausa Continuamos Continuación Vale No me puede Ver Está el espejo roto Me acabo de dar cuenta No es que haya muchos sitios A los que pueda ir Sin que me vea ¿No? O sea, antes simplemente He ido hacia ella A lo mejor es andar despacio Tiene una estatuilla Sobre la mesa Por cierto Cambia de notas ¿Qué es lo que suena? Suena como algo Ja, ja, ja Te deshice la cama Hay que tirar el jarro Lo imagino Y luego meterme abajo a la cama Me va a matar Pero fuertísimo además No viene No viene Ah, ha desaparecido Lo cual es muy tranquilizador Pero no hemos ganado nada No La llave está debajo Puede ser Sí Digo que si no No hemos hecho nada Ella ha desaparecido Entonces Ya ha desaparecido Uy, es que Las mariones Los maniquís Es que como Como que una señora así Grácil y Gentil No da el mismo miedo Que dos cocineros Rechonchos O un montón de Hombres y mujeres Deboran niños Pero A su vez Da miedo Fantasma Que hay dos tipos De miedo Dependiendo de O sea Está el miedo De un monstruo Que te da miedo Porque te va a hacer Al daño físico Y está el miedo De un Una criatura 下 Está el miedo De una criatura Que va a ser Uno de estos Maniquíes El miedo De una criatura Que te puede hacer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, medio micrometro Medio micrometro Estaba allá Había llegado ¿No ponce en de la luz Con esta señora dentro? Sí, no me la ha apagado No ha acabado Aparece cada vez que hay un espejo Algo así Está ahí, es aquella Ah, no, tiene un palo Yo qué sé, tío, estos iguales, pero dan todos el mismo miedo Esto parece la boss battle, eh No No, nada Perdón por molestar Vale Hmm Existo Onda, vale Es un espejo de verdad Este no está roto Está el resto de espejos están rotos Este no Bastante miedo, no te voy a mentir Oh, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz Ah Vaya Parece que ponerse donde la luz Ah, la pesadilla De Little Nightmares Yo pensaba que esto era como un mega saco Súper grande Este plano mola, eh Este de que pronto esté ahí Este plano mola un huevo Vale, vamos a intentar ir donde está, donde está la luz Vaya Y se pupita ¿Vamos a la luz? ¿Dónde está la luz? Coge Vamos, niña Hoy Está apuntando Uh, la música Jolín Venga Hay que hacer algo más Oh, se ha roto El hambre Mira, además está el cuello así puesto Supongo que es la forma de ascender Comer o ser comido Y ahora ya no es comida más Jolín Este es el final malo O hay otro final O ya está Oh Se acabó Vaya Little Nightmares Explicación Español Ya estoy tardando Ya, ya voy Ya voy Otra Como No Ya Ya Vamos Otra Buen 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 Puen Buen Me van a comer ahora Se los está comiendo Se los no está Devorando su Adquirió sus poderes, ¿no? Como que adquiría los poderes de quien se comía Y ahora está en lo más alto de la cadena alimenticia Quiero entender eso ¿Ves cómo esta ninja dama a mí era mala desde el principio? Siempre llevas a los malos En estos juegos nunca llevas a los buenos En Insight no llevas al bueno En Insight llevas a la masa de carne Los bloqueados, los aposentos de la dama La dama ¡Oh! Me vuelvo Ah, no, ya no puedo Me vuelvo No, no puedo volver Los gnomos O sea, tú eres la dama Más bien un gnome Son los gnomos que... Ah, a lo mejor son los que has abrazado No he abrazado muchos A lo mejor cuatro o cinco Mira, cinco A lo mejor son los que has abrazado Como si has abrazado a todos cambia al final O simplemente aparecen los gnomos que has abrazado Quería abrazar uno más Pero me lo he comido Y ya está Little Nightmares Al menos la... Este, me pasaré los DLCs Que duran cada uno como una hora o así ¿Hay dos o tres? No lo sé Bueno Bien, pues como Insight Como estos juegos que a mí me molan mucho Siempre... Echártelos en una tardecita Y te lo haces Y ya está Cuando tengo ese tiempo libre Le damos Y ya está Así que nada Little Nightmares La historia imagino que es eso, ¿no? En plan... Una dama que regenta un... Barco, restaurante Donde la gente come niños pequeños O a lo mejor son todos humanos Pero simplemente... Como Aldris, ¿no? Algunos han... Sobrevenido a la cadena alimenticia Y comen... Gente Gente comiendo gente La dama no ve su rostro Porque... No sé A lo mejor se da mucho asco a sí misma Y al comerte Le has adquirido su poder Matías Spookleset Pero bueno ¿Esto es hora de Kickstarter? ¿Hay Kickstarter? Oye, ya siempre pregunto Si es un Dinti Pregunto si hay Kickstarter Porque siempre lo hay Uy, perdón Lo siento Pues ya está No, no me queda mucho más que Elfiro Claramente mis opiniones suelen ser más de algo extendido Pero no en un juego así... Sin plote A ver En su momento tuvo como mucho bombo No sé No me ha parecido... Prefiero Inside Inside le da mil vueltas Creo yo Vamos, mi opinión Humilde Prefiero el Inside Obviamente es mejor que Limbo Pero prefiero el Inside No sé, estoy pensando qué decir Pero no tengo tanta labia No soy tan chicharrachero Ahora voy a hacer... Voy a jugar el Spiro Seguramente Voy a merendar en dos minutos Y empiezo el Spiro Que me apetece Y solo puedo jugar hoy Mañana tengo que empezar a estudiar ya Así que... Mierda Mierda para mí Pero bueno Y bueno Special thanks Todas estas fantasías Espero que os haya gustado el vídeo Siempre me dejé Me espero a ver si hay algún final O si al final me dice El número de... Gnomos Y... Y estatuillas Y lámparas que he hecho Pero no sé Le doy... Siempre le doy la opinión Pero como siempre digo Si puedes quitar la... Si puedes quitar la... Los créditos al final Mejor Gracias Todos te lo agradecemos Pero no se puede Te tienes que tragar Tan 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 Ahora se ha escuchado Toma alto el vídeo Me ha hecho gracia Lo de que el Nittenlimers Es porque cada vez que te mueres Es como una pesadilla O sea en realidad Te has hecho seguido Pero te dormías Y tenías pesadilla Que te morías Tiene cierto sentido Además así explica Porque sabes que... Que las cosas Están donde están Si ves una llave Le sabes dónde está Ay pero por favor Voy a descansar un rato La mano porque me duele O sea de coger el mando Me duele un poco La parte esta Anterior de la mano La clase de Pablo La clase de Pablo La clase de Pablo se va a excursión a Londres En unas conferencias de videojuegos que hay Y Pablo no va porque da pereza Ni siquiera pereza Es que es uno que está estudiando Algo de videojuegos Y su carrera No creo que le vaya No creo que le vaya a valer para nada Pero Hace como cosas Hace como cosas Super guay Rollo eso Ir a museos de videojuegos O ir a un estadio de arcades Que hubo en Valencia Y ahora se van a Londres A ver conferencias Pero este hombre no quiere Vale Ya está Ya he contestado Bueno Líder el Nightmares Vamos a ver si hay alguna escenita Final No creo que vaya a verla He hecho un poco el pano Oh Si Gracias por jugar Nada hombre Ah Atrás Había otra cosa Que pudiese darle O si le das una combinación De botones Se desbloquea Bayonetta En el juego De pronto Ahora puedes jugar Como Bayonetta Se te ha capitulado Es que Quería que me dijese En algún punto Si me ha faltado O sea Donde me han faltado Las cosas Pero no creo que me lo vaya a decir Which is bullshit Oh Ah vale Estos son los otros tres Estos son Este es el DLC Que super guay La verdad que este es super guay Oh mira Ahí te lo hice No hemos avanzado Dos de tres Estas todas rotas Uno de dos No hemos avanzado Uno de tres Estas todas rotas Una de dos No hemos avanzado Dos de cuatro Estas todas rotas Dos de dos Estas todas rotas Una de una Restos recuperados Cero de cinco Restos recuperados Cero de cinco Restos recuperados Cero de cinco Pues próximamente haremos Esto, los DLCs Pero eso será en otro vídeo Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós